Hola chicos y chicas, bienvenidos a otro de mis vídeos en los que voy a estar leyendo. Voy a intentar colgar muchas historias en el canal de YouTube que he creado para vosotros. No tengo muchos cuentos en casa, pero todos los que tengas los voy a ir leyendo y como sabéis las bibliotecas están cerradas así que no puedo sacar más libros, pero poco a poco iré colgando todo lo que pueda. El cuento de hoy es el cuento de un ilustrador que es uno de mis ilustradores favoritos, se llama Quentin Blake, ¿quién se acuerda que era un ilustrador? Un ilustrador es la persona que hace los dibujos de los cuentos, los ilustra. En este caso este ilustrador ha hecho muchos dibujos para cuentos de un escritor muy famoso que se llama Roald Dahl y Roald Dahl ha hecho los cuentos de Charlie y la fábrica de chocolate y Matilda, que seguro que habéis visto las películas. Dentro de unos años podréis leer también sus cuentos. Son un poco largos, entonces ahora todavía no podéis, pero a lo mejor podéis pedir a papá o a mamá que os lean alguno o algún trozo. Bueno, os voy a enseñar el cuento de hoy. El cuento de hoy se llama Mr. Magnolia y es un cuento también muy especial porque Quentin Blake aquí no solo es el ilustrador, sino que también es el escritor. Es decir, que ha hecho los dibujos y ha hecho las palabras, ¿ok? Es la hora del cuento, abrimos bien los ojos, abrimos bien las orejas y cerramos bien la boca. Vamos allá. A Mr. Magnolia le falta una bota Tiene una trompeta que siempre está rota Y dos primas flautistas que dan bien la nota Pero a Mr. Magnolia le falta una bota Tiene tres batracios que bailan la jota Y cuatro cotorras a cual más idiota Y cinco lechuzas que nunca alborotan Pero a Mr. Magnolia le falta una bota Tiene seis amigos con muy buenas notas Y siete que quieren saber qué tal flota Pero a Mr. Magnolia le falta una bota Escoge ocho frutas para la compota Y a nueve valientes para darle escolta Mira todos los valientes aquí abajo Y un postre en diez platos para su mascota Pero a Mr. Magnolia, ay, qué pena A Mr. Magnolia le falta una bota Espera Un momento ¡Qué bien! ¡Qué grandota! Sorpresa, sorpresa, ya tiene su bota ¡Vivan las dos botas de Mr. Magnolia! Ya puede dormirse como una marmota ¡Hasta mañana! Y colorín colorado, este cuento se ha acabado Bueno, en este cuento pasan dos cosas especiales Que quiero que os fijéis La primera es que es un cuento que rima Y la segunda es que es un cuento que tiene números Así que vamos a empezar por la primera Y vamos a buscar las palabras que riman ¿Os acordáis que las palabras que riman Son esas palabras que suenan igual al final de la palabra? Por ejemplo Bota Rima Con casi todas las palabras que salen al final de las frases Aquí sale Bota Y vamos a buscar que rima con bota Rota Nota Bota Bota otra vez Jota Que es lo que están bailando estas ranas O batracios como lo llaman en el cuento Idiota Que son las cotorras Bota Otra vez Y alborotan Las lechuzas Notas Flota Compota Compota Escolta Mascota Bota otra vez Grandota Grandota Bota Y en la última Marmota Porque las marmotas duermen mucho Podéis intentar También Buscar palabras que rimen entre vosotros ¿Ok? Podéis decirle a mamá una palabra Y entre todos buscar una palabra que rime con la que habéis dicho ¿Ok? Por ejemplo Mi nombre rima con varias cosas Marisa Pizza Acaban más o menos al final Marisa Risa Podéis buscar alguna rima que vaya también con vuestro nombre ¿Ok? La segunda cosa que os he dicho antes que era especial de este libro Era que tienen números Los números empiezan desde el 1 Y en este cuento van añadiendo 1 más 1 más 1 son 2 Empezan por el 1 ¿verdad? Y si le añado 1 a este 1 se convierte en el 2 Aquí es el último número que usan en el cuento Pero podríamos seguir así hasta el infinito Porque los números ya sabéis que nunca se acaban Bueno, espero que os haya gustado este cuento Y dentro de poco intentaré colgar algún vídeo más ¿Ok? Mucha suerte Seguid practicando con los números Y seguid practicando con vuestras palabras Un saludo